capaz de expresarte lo contento que estoy. Un hombre de la villa de Teguise me oyó hablando de que a mí me gustaría tener un pedacito de tierra. Y él, al verme aquí solo, le parecí buena persona y me dejó un terrenito en los valles. Un pueblito encantador de la villa. Como tú bien sabes, yo tengo alma de pastor. Y cuando no estoy en la salina, me encanta estar en el corral ordeñando y atendiendo a las cabras. Ellas, sin saberlo, ayudan a que mi estancia aquí sea menos dolorosa. De momento no tengo muchas cabras. Pero deja que pase el tiempo, que seguro que iré agrandando el ganado. Justo detrás del corral también me dejó un arenado. Y hermano, créeme, lo agradecida que es la tierra de esta isla, que ahora planto cebada en picón. Tengo mi propio huertito, que para mis cabras y para mí, tendremos para ir pasando la vida. Siempre que puedo, me gusta dejarles algún puño cogido para el día siguiente, antes de ir a partir al trabajo y poder echarles algo. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este pedazo de tierra, para seguir amasando y echando en la talega. Aunque parezca mentira, ya tengo hasta mi cuartito de apero, donde guardo todo lo que me hace falta para la labranza. Además de la comida de mis cabras. Entre este cuartito, el arenado y mis cabras, es donde vuelco todas mis ilusiones y me ayudan a pasar mi larga estancia. Y así, de manera humilde y al golpito, seguir viviendo en esta tierra que cada vez siento más mía. Y así, de manera humilde y al golpito, y así, de manera humilde y al golpito, con el plan. Y así, de manera humilde y al golpito, Aún sin aclarar el día A mi lanzarote mía Estas bolías me canto A ti lanzarote mía Estas bolías me canto Con el plantón en la mano Y aún sin aclarar el día Arreca, bellito Arribate, absurdo Deja que te cante Deja que te cante Este corazón sembrado En los surcos que me han dado A mi lanzarote enteras En los surcos que me han dado A ti lanzarote enteras Quiero dejar en mi tierra Este corazón sembrado Ya llegó la zafra Es la recogida Lo deje de madre para el mediodía El labrador conejero Trabaja de sol a sol Trabaja Trabaja de sol a sol Trabaja de sol Trabaja de sol Para ganar el sustento Con su fuerza y su sudor El labrador conejero Trabaja de sol 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 La cosecha